Estás escuchando Rol GD Radio Online Guadalajara Ya estamos de vuelta aquí en Cultura Rol GDL y ahora vamos a entrevistar aquí a Carolina y a José Galindo que nos van a hablar de la puesta en escena Vintila Radulesco, ¿sí lo dije bien? Sí, hola muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio Y pues la obra se llama El Siniestro Plan de Vintila Radulesco Así es, El Siniestro Plan de Vintila Radulesco de Martín Zapata Tenemos nuestra segunda temporada en el Estudio Diana y comenzamos este 8 de abril, viernes 8 de abril Solamente cuatro funciones los viernes de abril a las 8 de la noche Muy bien, ¿de qué se trata esta puesta en escena? Bueno, es un juego de estrategias por parte de dos personajes, el hombre y la mujer que les digo el hombre y la mujer porque asumen múltiples personalidades entonces si digo fulano y sutana estoy ya vendiéndola aunque el título es Vintila Radulesco, que es uno de los personajes que maneja son dos personajes que están simulando ser algo que no son Es una historia un tanto policiaca, como dice Pepe, de juego de estrategia de investigación, de acción Intriga Intriga Amor Amor De todo, hay de todo en esta historia Todo lo que puede haber involucrado en una historia policiaca entre un hombre y una mujer Lo complejo y bonito de esta historia es que hace una mezcla de acontecimientos ficticios con acontecimientos reales que marcaron la historia de la humanidad Entonces hay un juego ahí súper interesante de estos acontecimientos reales con la ficción de la historia Bueno, quienes ya han visto el póster han notado que el vestuario es como muy de una época muy marcada Así es, los personajes son del año 1938, previo a la Segunda Guerra Mundial y bueno, en la historia también se ve este ¿Cómo les afecta? Ah, claro Algo hay de eso Muy bien ¿Por qué deciden montar este montaje, siendo redundante? El primer acercamiento con el top fue, si no me equivoco, en el 2013, en la semana de la dramaturgia Estaba Carlos Heflick, dirección de Miguel Hugo y tu servidora Y bueno, tuvimos el acercamiento con el texto, con la lectura dramatizada Y a partir de ahí nos picamos Nos encantó la historia y entonces Miguel Hugo, el director, gestionó con el dramaturgo para los derechos Y dos años después de la lectura, pues se nos hizo llevarlo a la escena ¿Cómo te sientes tú, José, de integrarte a este equipo? ¿Cómo sientes tú que ha sido tu proceso? Sí, yo me estoy integrando en esta segunda temporada Voy a, para mí va a ser un estreno Pues ha sido difícil porque es una obra compleja Pero, pues con la ayuda del director y de la actriz, Carolina Lo hemos llevado bastante bien Y creo que vamos avanzando y ya estamos casi, casi listos Ya, pues ya, ya estrenan el viernes Sí, ya ¿Cuál ha sido su mayor reto con los, tanto como actores de personaje ¿Cómo, y metiéndose en esta historia en un año tan diferente a lo que se considera actualmente? Ay, pues para mí lo complicado, lo complejo Fue que, aparte de trabajar con este personaje Están actuando todo el tiempo ellos O sea, ellos en escena están simulando ser otras personas Y hay estrategias ahí de mentiras, este, engaños, simulación Entonces eso ha sido lo bonito, lo divertido Y lo complejo también Son actores a que están actuando Son personajes que están actuando ser otra persona Ajá Entonces es complejo pero muy divertido Sí, sí, estoy de acuerdo en que es muy divertido Sí, es complicado estar manejando distintas emociones a cada momento Porque estás con una emoción Y inmediatamente tienes que cambiar a otra completamente diferente Entonces eso ha sido un reto para mí Y además lo padre de esta historia es un homenaje a UNESCO y a Beckett Y bueno, a E. Lee Bleeding Que se menciona en la historia que es el primer punk mexicano Entonces hay un homenaje ahí también a él Es extraño porque la historia sucede en 1938 Y te das cuenta que termina siendo un homenaje al primer punk Este, de México que, bueno, fue mucho tiempo después Muchísimo tiempo Pero eso es lo divertido, ¿no? De cómo se mezclan personajes reales Te digo, también con la ficción Y años después con este año Entonces es un juego muy, muy divertido Ustedes, ¿quiénes consideran que fueron su principal público la temporada pasada? Ay, pues tuvimos de todo Desde adolescentes que creíamos que el texto era complejo para este tipo de público Y la verdad nos llevamos una muy bonita sorpresa porque se divertían Este, y había, hay momentos para todos Cuando era un público distinto Reaccionaban a distintos momentos de la historia Cuando teníamos público un poco más teatrero Reaccionaban a otros momentos Entonces creo que el texto se presta, la historia se presta para cualquier espectador Ajá, después de los 15 años Pueden ir Exactamente ¿Qué expectativas tienen para esta temporada? Pues esperemos que la vea un mayor número de público Ese es nuestro deseo siempre Llegar a, pues al público masivo Eh, pues, no sé Y después tener otra temporada más O sacarle el mayor provecho posible Sí, y yo también, bueno, como expectativa Híjole Eh, divertirme y aprovechar mucho a mi compañero A Pepe Porque le tenía muchas ganas Tenía muchas ganas de trabajar con él Hace muchos años Y entonces que se me haga tenerlo Para mí, solita En escena Entonces, pues Yo espero divertirme mucho en la temporada Y disfrutarlo Lo voy a disfrutar mucho de estas cuatro funciones Muy bien Pues ahora sí que invítenos a ir a ver Vintila Redunda Radulesco Sí, los esperamos los viernes de abril A las 8 de la noche En el Teatro Estudio Diana Ahí en 16 de septiembre Al ladito del día Exactamente Tal cual Muy bien, entonces ¿Son todos los viernes a las 8 y media? Así es, viernes a las 8 A las 8 Viernes a las 8 de la noche El boleto tiene un costo de 120 general 90 con descuento Hay una promoción para personas Para grupo de 5 personas 400 Y hay una promoción especial De lunes a jueves Si no me equivoco ¿Es 2x1? ¿Sí Pepe? Sí De lunes a jueves En taquillas hay una promoción especial Para que aprovechen Y aparten de una vez Exactamente Y volvemos a repetir lo mismo Que siempre les decimos Aparten de una vez Porque luego se quedan con las ganas De nos han tocado gente Que oye es que fui a verla Y quise comprar el boleto Y yo estaba lleno Sí Para que aparten de una vez Pues muchísimas gracias Carmina Muchísimas gracias Pepe Muchas gracias Ah también También a Ventila Ah sí Sus redes sociales Por favor Ah sí Hay un perfil En Facebook De Ventila Radulescu Yo les recomiendo Que mejor la tengan de amiga Y bueno Les invitamos a darle like A la página De La Nada Teatro La Nada Teatro Muy bien Excelente Entonces nos vemos A un corte musical Y seguimos con los invitados No le cambies Estás escuchando Rol GDL En la conducción Larisa García Bojorquez Y en los controles Servando No lasco Seguimos en Rol GDL Después de este corte musical